Este sistema me da mucha bronca, imperialismo nos quieres vencer Pone confianza, todo va a ganar, luchando siempre por el meta Estamos llenos de gente careta, tocando blues yo me siento mejor Aunque me señalas con el dedo, cambia tu vida que es tu bajón Ay, es que vete acá, yo tengo un desgarro acá